¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app barra BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. BANDA SONORA ORIGINAL En un iPad, vaya a saber uno. En su propio, este, ¿cómo se llama este el aparatito? Villalba, usted que está del otro lado, ¿me puede decir cómo se llama el aparato que se conecta a la tele? Sí, ese grolo. Bueno, tenemos el Chromecast. Ese, ese. Atentos a Batarelli, Gol de River. Atentos a Batela. Atentos a Batela, desapareció en acción, Batela, no sabemos dónde se encuentra. Ah, bueno, volvamos a la seriedad. En sus Chromecasts o, sí, en cualquiera de las plataformas en donde a nosotros generalmente nos pueden hallar, ¿sí? Estamos en un año de celebración. Estamos en un año con una nueva modalidad, que es esta modalidad quincenal, que vino y llegó para quedarse. Parece como la pandemia. Esperemos que la pandemia se vaya y que nosotros quedemos. Pero por lo pronto, lo cierto es que estamos aquí de nuevo. El primer capítulo dedicado a estos amores en tiempos de cólera. Y hoy tendremos un capítulo muy particular porque está dedicado a thrillers. Pero la presentación estará a cargo de ese que recién hablaba desde Ultratumba o desde no sé dónde. O desde allí, desde los fondos de los mares. Fabio Damián Villalba, ¿cómo le va primero? Doctor Cirulo, ¿qué tal? Bien, acá estamos grabando en la nocturnidad. Le contamos para aquel que nos está escuchando en cualquier otro horario. Que nosotros estamos grabando a oscuras, por decirlo de una manera. Como siempre, ¿no? Porque uno básicamente se ilumina cuando hace deseo. Y está a oscuras y va encontrando un camino de luz que va recorriendo. En este caso... El musicalizador podría poner un poquito, ¿no? De iluminará, iluminará. Sí. Todo lo que tenga que ver con el ando bajo fondo y que se subleva, me gusta. Pero retomando, y a medida que vamos dialogando las películas, vamos encontrando un sendero de luz que esperemos que no se convierta en un túnel, ¿no? Al más allá, como uno de los que vamos a ver a lo largo de este capítulo. ¡Oh, oh, oh! Pero lo cierto es que nos vamos a ocupar de thrillers médicos. Señoras y señores. Señoras y señores, en este segundo capítulo de la temporada número 10, Thrillers médicos. Bueno, Villalba, yo no entiendo mucho. Thrillers médicos, ¿qué quiere decir? Gente que mata con bisturí, tipos que agarran la anestesia y te ponen de más. Te suturan una pierna donde no va. ¿Cómo es el asunto? Villalba, yo no entiendo demasiado por qué estamos hablando de thrillers médicos. Y justo en el medio de la pandemia, ¿no? Como para agregar alegría al asunto. Es así. VCO no se detiene en la alegría. VCO escarba en lo más oscuro del ser humano. Sí, sí. Sí, sí, dije. Van 10 temporadas de enterrarse totalmente. Y proseguimos con esa lógica. Mire, Silulo, me parece que vamos a ir descubriendo a lo largo del capítulo los alcances de los thrillers médicos. Porque mucho de lo que usted dice tiene que ver, y ahí es muy interesante, con el thriller médico. Estamos hablando de un subgénero como si existiera y todo eso. Y ya hace muchos años, igual, que repetimos que la cuestión genérica nos sirve para tener un punto en común, un punto de anclaje desde donde empezar a pensar y desde donde acercarse a las películas. Pero es cierto que cada película, de alguna manera, va creando su propia forma, obviamente. Totalmente, totalmente. Y empiezan también a haber puntos en común, que no necesariamente eso puede conformar un corpus o una suerte de idea de género. Sino que, más bien, bueno, algunas veces, sobre todo vos mencionas la idea del estado de transparencia más que el género. Pero más allá de esto, la elección de las tres películas para esta velada tiene que ver con la... básicamente con el protagonismo de agentes de la medicina, tanto para el bien como para el mal, digamos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con distintas vertientes, algunas muy similares y otras más cercanas a lo fantástico, en donde de alguna forma médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, se encuentran en un... bueno, podríamos decirlo así en criollo, ¿no? En un buen despelote, a partir de algún descubrimiento. Sobre todo la primera película de esta noche, que se llama Medidas Extremas, Stream Measures de 1996, dirigida por un señor que se llama Michael Apted. Ustedes no lo conocerán demasiado a Michael Apted, porque la verdad es que no tiene demasiadas películas, ni es demasiado... no es muy famoso tampoco, el pobre hombre. Tiene un puñado de películas entre las que se encuentra Gorilas en la Niebla, si mal no recuerdo, que debe ser su película más famosa. Gracias, ¿no? A que se pasó muchas veces por televisión. Sí, totalmente. Gorilas en la Niebla es la de Sigourney Weaver, ¿verdad? Así es. Y en realidad, por lo menos en lo que respecta a Medidas Extremas, nos encontramos con un director... vamos a decir, odio esta palabra, porque para mí es como basuriarlo un poco, con perdón de la expresión, pero es un director correcto. Exactamente. Exactamente. Yo le diría que su forma de filmar son... es, de alguna manera, cuasi aséptica, Bilialba. O sea, no tiene rajaduras, no tiene extremos... es correcta para lo que hay que narrar dentro de una estructura que solicita grados de tensión, distensión, movimiento, conflicto y resolución. Exactamente. Es cierto que, por ahí de calificativo, aséptico viene bien cuando estás haciendo un thriller médico, ¿no? Totalmente. Exactamente. Más allá de la humorada, más allá de la humorada, lo cierto es que uno puede ir a lo largo de la película desplegando elementos que se van repitiendo y que van configurando en niveles de sentido, o distintos niveles de sentido, pero lo cierto es que arrancamos por un recorrido de la ciudad de Nueva York, no tenemos como una suerte de traje en lateral por unos edificios, e inmediatamente después tenemos un traje en vertical. Aclaro esto porque hay como una configuración en toda la película de arriba y abajo, que se va a trabajar todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Básicamente la película arranca... Hay un plano que es nocturno, de unos edificios, pero inmediatamente nos coloca en el subsuelo, podríamos decir, ¿no? Nos coloca en lo que es la entraña o lo oculto, lo que está debajo de la ciudad, no sabemos bien qué es. Y de allí veremos a escapar dos personajes que parecieran salir de Freaks de Todd Browning, con varias complicaciones físicas, temblando, y no se entiende demasiado qué pasa, hasta que estos personajes, a partir de... Sobre uno, a partir de un choque y demás, de una situación, entre comillas, fortuita, termina en un hospital en donde está, como jefe de guardia, justamente, nuestro protagonista, que para estas épocas, o sea, para la época de esta película, estaba en su apogeo, que es Hugh Grant. Así es, que es el doctor Guy Lutzam, que antes de que le llegue uno de estos muchachos que escapó, lo vemos tomar una decisión moral ante dos heridos, ¿no? Tiene un herido delincuente, tiene un herido policía, ambos necesitan con urgencia una operación, y Hugh Grant decide por el policía, ¿no? Cosa que su coprotagonista, Sarah Jessica Parker, se lo reclama, ¿no? Como tomaste una decisión moral por encima de la decisión médica. Este punto de vista, o esta idea de, bueno, si hay una decisión médica, ¿no? Como eliminada de toda noción de bien o mal, es algo que se va a ir trabajando también a lo largo de la película. Exactamente. De hecho, yo les diría a ustedes que están del otro lado que esa escena, esa escena cortita de la guardia en donde Hugh Grant tiene que tomar una decisión, casi que es un micro resumen de la película, podríamos decir, ¿no? Casi que es la presentación y la base de todo lo que vamos a ir recorriendo durante las casi dos horas de Extreme Measures. Por otro lado, lo que tenemos, yo creo que como elemento fundante y elemento fundamental, es la idea del individuo contra las instituciones, ¿sí? Así como aparece este personaje que no saben qué tiene, que Hugh Grant lo intenta tratar y no sabe por qué, esto es posterior, digamos, ¿no? A lo que sucedía con el policía y el ladrón que bien mencionaba Villalba. Nos damos cuenta que hay un vínculo entre el individuo médico y la institución médica, llámese hospital o llámese la medicina, que tiene una cantidad grande de complejidades y la película lo despliega con suma tranquilidad, digamos, ¿no? No a los gritos, pero que despliega esta idea de o te adaptás a la institución o salís despedido, digamos, ¿no? Y ahí también se desprende otro concepto que es el concepto de la corporatividad, digamos, ¿no? La corporación, el cerrar filas, ¿no? Cuando pasa algo, todos nos amparamos en el escudo de nuestras licencias y esas licencias son las que nos habilitan a estar en una estructura llamada hospital, llamada clínica, llamada institución médica. Así es, porque a partir de las raras afecciones que tiene este señor que es Capó, que es Claude Minkins, el nombre después se va a ir repitiendo, porque claramente es un caso muy extraño, ¿no? Donde solución que le aplican, solución que no parece funcionar, sino como se agrada o se tranquiliza, es caótico reaccionar de Claude Minkins con respecto a lo que ellos tienen como conocimiento positivo de la medicina, hasta que fallece, ¿no? Y entonces Hugh Grant se empieza a preguntar, bueno, ¿pero qué tenía realmente? Y empieza a desovillar de alguna manera, ¿no? A ir siguiendo el hilo de investigación donde se va chocando contra esto que vos mismo comentabas, ¿no? Cierto corporativismo, cierta noción de complot que uno no termina de entender, hasta que no entiende, ¿no? Pero uno no termina de entender, bueno, ¿es un complot o es que el sistema funciona así, no? El sistema funciona a base de no preguntarse. Es que es parte y parte, digamos, ¿no? Porque hasta su propio jefe, el director del hospital, le dice, es un vagabundo, no lo conoce nadie, qué sé yo. O sea, vamos, pichémoslo y se acabó, digamos, ¿no? Listo, se murió, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí aparece el rasgo humano, digamos, ¿no? Tienen que tener los médicos y la estructura médica para poder lidiar con lo que lidia todos los días. Entonces, ahí se empiezan a mezclar muchas cosas. Por un lado, esto que bien vos decías, ¿no? La corporación, digo, no es tan distinto a lo que sucede en Argentina, pero en Estados Unidos básicamente toda la medicina es paga. Acá tenemos todavía medicina pública, pero, bueno, en Capital Federal básicamente el 60% o 70% es privada, en donde lo que prima es la factura. Se habla mucho de dinero durante la película. Se habla bastante de cuánto, y de hecho la que viene también, ¿no? De cuánta plata salió o no salió, cuánto se gastó en un estudio. Y ahí es cuando empieza ese ruido Hugh Grant, porque es un prometedor médico británico que vino a trabajar a los Estados Unidos. Y que parece que tiene la carrera en pleno ascenso. Pero esto que está por hacer lo pone en riesgo, porque se está enfrentando básicamente al Leviatán, digamos, ¿no? Citando un poquito a Hobbes. Es esta idea del monstruo sin cara, pero con muchas caras, ¿no? Que somos todos nosotros. Entonces, ¿qué haces? ¿Te animás a meterte en este quilombo en donde de repente hay un gran misterio? ¿No? De hecho, Hugh Grant se convierte en una suerte de detective. A partir de la muerte de Minkins, porque parece que hay otra persona, que es la que mencionábamos al principio, que está desaparecida. Te metés o, en su defecto, te haces el sonso o tomás el camino de la asepsia, digamos, ¿no? El camino de limpiar, pon sus pilatus y seguir, digamos. O sea, por un lado, el mundo lo requiere, porque hay más gente que te requiere, pero por el otro lado, hay un aprovechamiento perverso de eso. Totalmente. Y en algún punto, cuando decíamos, bueno, es complot o corporativismo, es porque hay una pata de complot que obviamente se apoya en estas posiciones económicas, que es lo que viene a representar Jim Hackman, lo que va a ser el antagonista de la película. Como classic thriller noventoso, tenemos como las dos patas, y vamos en una estructura paralela, ir viendo cómo se desarrollan y cómo Hackman, a partir de la investigación de Durant, trata de poner un hack y todo el tiempo a Durant y hacer que se calme, ¿no? Que no siga investigando. Porque Hackman básicamente es un gran médico, un gran neurólogo que está desarrollando, por las suyas, en el ámbito privado, entendemos, un nuevo medicamento o una nueva suerte de operación para que aquellas personas que no pueden utilizar o no pueden movilizarse con sus miembros inferiores a partir del trabajo sobre la espina dorsal. Sí, sí, Jim Hackman es el que está operando en las sombras, podríamos decir, ¿no? Y ahí aparece otro elemento que tiene que ver también con los límites morales de la medicina. Jim Hackman es el dueño del sótano, podríamos decir, pero a su vez en su cara visible en su otro yo es un tipo muy reconocido como bien decíamos Bill y Alba que está todo el tiempo en vínculo con los poderosos. Esa capa subterránea lo que hace justamente es experimentar cual doctor Victor Frankenstein experimenta bajo el hospital para encontrar una solución diríamos que enfermedades insolubles y ahí aparece un dilema moral muy fuerte en la película que es esto de lo que decíamos que estaba resumido de alguna manera cambiando lo que haya que cambiar en esa primera instancia de guardia. Este tipo experimenta con gente para poder salvar a mucha más. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo actuamos al respecto? ¿Dejamos que este tipo siga actuando o lo detenemos? ¿Hay otra vía para poder hacer esto? ¿Hay un lugar digamos en donde esta idea degradada del médico digamos ¿no? pueda tomar un lugar superior en donde esa investigación y esa búsqueda pueda tomar otro rumbo? Bueno, ahí aparece otra pregunta y el choque hasta inclusive es generacional con Hugh Grant digamos ¿no? Porque lo que propone este doctor de las tinieblas por decir ¿no? Que está ahí tan oculto es una estructura de poder paralela a la estructura burocrática médica ¿no? En donde hay policías en donde hay agencias del poder que funcionan a su alrededor hay empleados del propio hospital o sea hay una hiperestructura que lo contiene que a su vez es la que va a estar todo el tiempo intentando de alguna manera que no se descubra justamente este no ni siquiera se puede decir chanchullo sino este experimento tan terrible que es que básicamente se centra en vagabundos digamos ¿no? Gente que no tiene familia es raptada y es utilizada para experimentos que esto no es nuevo digamos ¿no? Si ustedes buscan un ratito en internet vean como se crearon por ejemplo los los instrumentos ginecológicos que hacían por ejemplo ¿no? como se inventaban algunos algunas medicinas con que se probaba prostitutas mendigos digo no es que es novedoso lo que plantea la película sino que es algo que ha sucedido y que está en la historia como anécdota casi ni siquiera como una mirada moral del asunto no totalmente bueno y ahí es donde tenemos de nuevo los elementos en tensión de la arriba y el abajo que están representados en los planos iniciales de la película y de nuevo todo el tiempo porque además estos vagabundos también proceden de una sorte de construcción que uno también puede pensar como fantástica si bien al principio del capítulo cuando nombrabas que una se acercaba a lo fantástico estabas pensando en otra de las películas del capítulo lo cierto es que acá tenemos como una situación de alguna manera de simil morlocks esta raza subterránea que habíamos visto el año pasado en la máquina del tiempo y que está en la novela de Wells y que está en los cómics de los X-Men de otra manera yo iba a aclarar que eran los morlocks de los X-Men pero sí está muy bien claro esta suerte de sociedad subterránea que tranquilamente puede existir no es que los fantásticos no radican si puede existir o no pero todo este descenso a los infiernos de alguna manera o lo que parecían ser los infiernos que le revelan otra verdad básicamente nos está llevando como a un mundo bis a una Nueva York lado B exacto exacto diría Sandra que aunque no lo veamos el sol siempre está digamos y de alguna manera las cosas que o como decía Moria yo no quiero ver la miseria levanto la la ventanilla y no miro lo que está pasando cuando era el famoso 2001 perdón pero Sandra también dijo me contaron que bajo el asfalto existe exactamente exactamente que bajo el asfalto vive gente que no me acuerdo exactamente la letra pero el musicalizador puede poner de fondo mientras hablamos pero está también puesto en juego entiéndase que no estamos hablando de una obra maestra por las dudas estamos hablando de casi que le diría una película al borde de lo televisivo Michael Apted trabajó muchísimo en tele mucho en tele más allá que tiene por ahí dando vueltas alguna de las James Bond de los 90 pero trabajó mucho en televisión se nota eso hay muchos personajes de la televisión Sarah Jessica Parker es una ¿no? Sex and the City entonces las cosas siempre están claras digamos y si no están claras se dicen ¿no? entonces la idea de los subterráneos está bien expuesto está bien explicitado no te lo vas a perder no va a andar dando muchas vueltas Apted pero lo cierto es que estos desclasados podríamos decir ¿no? los que no son ni pobre ni rico ni clase media son los que no están en ningún lado de alguna manera son los que sufren y el que va a sufrir esas consecuencias será Hugh Grant porque hasta inclusive digo pasan situaciones bien de de las estructuras de poder ¿no? la estructura policial las distintas agencias gubernamentales le plantan cocaína en la casa le quitan la licencia bueno una cantidad de cosas que al tipo lo van desclasando justamente lo van llevando a ese territorio lo van preparando para que tenga que bajar por las escantarillas para que se encuentre con los desclasados para que se dé cuenta lo que pasa y para que se enfrente e intente desenmascarar a el personaje de Gene Hackman me salió re yankee el Gene Hackman sí sí que para mí si se quiere o si se me permite el mayor problema de la película radica en ese enfrentamiento repasemos si teníamos una decisión moral que había tomado si se quiere por instinto no es ese tipo de cosas que nunca están claras pero que está bien que no estén claras de por qué decide lo que decide Hugh Grant o de por qué favorece al policía y no al delincuente en ese momento se podría entender más por qué al policía y no al delincuente no obviamente pero digo no es que hay una proclama política de que una vida vale más que la otra ni nada puede vestir en el personaje no es una película tan actual en ese sentido no claro pero si es interesante que después cuando se enfrenta a Hackman hay un por qué se enfrenta hay un por qué está mal lo que estás haciendo y su discurso es deprimentemente legalista en relación a todo lo que vinimos viendo en la película como uno va descubriendo esa podredumbre y toda esta gente de poder que no solamente se alimenta sino que mantiene esa podredumbre porque él es funcional a su sistema y cuando se tiene que enfrentar al bueno de Gene Hackman le dice no vos hiciste un juramento tipo lo que estás haciendo está rompiendo ese juramento y es una vergüenza para la profesión claro en serio claro sí sí yo creo que eso y la resolución en tal caso que tiene un grado de desfortuna importante podríamos decir ponen otra vez en el en el plano digamos en el paño de esta charla la idea de asepsia digamos el thriller descubierto lo que sería el suspenso revelado ya se han abierto todas las cajas bueno no vamos a andar con una resolución un tanto cruenta digamos una cosa en donde se resuelva esquemáticamente se resuelva el asunto lo que sí es cierto es que si formalmente hay una muestra al final en la película así como arrancábamos en un sótano así como arrancábamos en la oscuridad de Nueva York la película termina con una escena en donde la esposa de Jim Hackman le deja los estudios de su marido a Hugh Grant y la cámara a plena luz del día se retira cual ángel de la guarda hacia arriba hacia los cielos por lo tanto vamos de abajo hacia arriba podría suceder si hubiese una dos o en nuestro mundo del fuera de campo otra forma de solucionar lo que Jim Hackman de manera desviada y aberrante intentó hacer claro la pregunta latente básicamente es esa ¿podrá Hugh Grant hacerlo de otra manera? ahora que tiene ese conocimiento que tiene esos cassettes de grabador de periodista tan noventosos y un poquito más también en principio de 2000 todavía tuvimos eso hasta que aparecen en MP3 pero ahora que él tiene ese peso en las manos ¿qué va a hacer? lo cual para seguir pegándole a la película sería mucho más potente si antes él hubiese tomado la decisión de eliminar ese mal y no hubiese sido fortuito sí 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 bueno por eso para mí en tal caso el problema central de la película está y radica en la resolución del meollo digamos lo que estamos contando ahora sería la coda o en tal caso lo que intenta restaurar el orden de alguna forma o más que eso en realidad el orden restaurado y qué es la pregunta claro es interesante pensaba un poco que hay algo de la motivación de Jim Hackman más allá de su altanería y más allá de la monstruosidad en donde por momentos uno puede decir che pero tiene razón ¿no? porque más allá de lo digo es inclusive con con ciertos vestigios de lo que se entiende como el pensamiento más común digamos pero si yo estoy logrando esto puedo salvar mucha gente claro ¿no? los que lo rodean que muchos de esos conspiran es porque tienen una necesidad ¿no? hay policías con una hermana que tiene una paraplegia otro con un hijo Sarah Jessica Parker que tiene un hermano todo tiene que ver por una necesidad y ahí aparece la idea de piedad digamos ¿no? entonces digo tan tan discutida por ejemplo por Nietzsche el tema de la piedad para bien y para mal entonces me parece que lo que también enriquece un poco al personaje de Hugh Jackman de Hugh Jackman es que tiene sus motivaciones tiene su lado perverso por una cuestión lógica porque es el científico loco digamos ¿no? el que escarba donde no tiene que escarbar porque es peligroso pero por el otro lado hay una cantidad de condimentos sobre todo de la gente que lo acompaña que me parece que de alguna forma empiezan a darle coloratura humana a eso no es que es el tipo positivista podríamos decir o el representante del progreso que lo que está haciendo es meterse no sé donde va a salir un Tulu digamos ¿no? hay una preocupación por la vida podríamos decir y una preocupación moral ética detrás muy compleja muy discutible pero que tiene o se entiende a sí misma con basamento totalmente bueno es que al fin y al cabo los mejores antagonistas para no usar villano son aquellos que tienen una verdad ¿no? que su discurso o la motivación que tienen como vos bien decías está basamentada en una verdad que yo puedo comprender porque yo muchas veces puedo estar más cerca obviamente ¿no? la película está ahí para iluminarnos un poco al respecto y mostrarnos los horrores de a dónde puede llevar determinado pensamiento pero si uno no se pone a pensar esas implicancias prácticas pragmáticas muchas veces uno puede dejarse llevar por determinadas ideas que son totalmente terribles pienso obviamente la soga ¿no? es como el ejemplo máximo de eso esos personajes que tienen sus motivos y que hasta los comprendes y algunas cosas como por ejemplo estar en contra de las instituciones compartís entonces se pone peluda la cosa se pone peluda porque a veces te ves vos entonces me parece que en ese sentido cuando está bien vamos a quitar villano cuando el antagonista detrás tiene carnadura ahí es cuando más se parece a nosotros ¿no? cuando de repente sus argumentos tienen solidez aunque a veces nos parezcan aberrantes entonces me parece que es casi lo más potente de la película porque lo que aparte porque con Gene Hackman digamos ¿no? le das dos líneas y funciona entonces este es más sencillo pero en este sentido me parece me parece que justamente se mete con algo bastante delicado digamos ¿no? ¿qué harías vos al respecto? si tuvieses la posibilidad todo esto en el tono que ya dijimos digamos ¿no? no estamos hablando del Drácula de Cópola no, no, no de nuevo la idea de correcto que le aplicamos al Vietor se la podemos aplicar también a la película en términos de bueno ¿cuáles son los niveles o el alcance de producción de sentido para usar una expresión que usamos mucho que tiene a partir de su diseño de puesta y bueno huele abajo si, si, si son las películas que después acusan a toda la estructura cinematográfica industrial de cine de Pochoclo digamos ¿no? porque pasan velozmente y pasan fácilmente y son rápidamente asimilables ¿no? tiene herramientas como para que no te sientas demasiado perturbado ni demasiado desapegado sino que estés ahí y que te mantengas en el thriller con un poco de análisis como estamos haciendo nosotros uno empieza a encontrar y a escarbar en lo que intenta construir ¿no? musiquita de esta película de Michael Apted que falleció en enero falleció en enero de este año Michael Apted en enero de 2021 y que ah no entonces está buenísima la película grande un crack un crack un crack música y volvemos con BCO ¿sabes que nos gusta el café? te invitamos a pasar por cafecito.app barra BCO radio para ayudarnos con una pequeña contribución BSO un varietal irresistible segunda película de la noche seguimos con estos thrillers médicos con Fabio Villalba y con todos ustedes recuerden que pueden aportar un pequeño coffee en BCO radio cafecito ¿sí? cafecito.app ¿no? arre disculpe pero mi castellano no es muy bueno es cafecito.app barra BCO radio ahí por 50 pesitos no dólares usted puede dejar ya me está saliendo medio alemán el cafecito nos puede dejar 50 pesitos y nosotros podemos seguir pagando el puchero señor y que además cuando vuelva a la normalidad que ya no sabemos cuándo porque ya esto es intolerable cuando vuelva a la normalidad podemos tener alguna reunión podemos pagar un remis podemos comprar el café que tanto toma Villalba parece colombiano Villalba no toma molto cafe o podemos ir a hacernos ver por algún médico ¿no? por ahí en un hospital de Boston esperemos que no que no necesitemos y menos en este hospital de Boston de 1978 1978 podremos decir un conocido de la casa ustedes del otro lado lo conocerán sobre todo porque es novelista Michael Crichton el autor de Jurassic Park nada más y nada menos y de las continuaciones etcétera etcétera bueno también fue director de cine aquí hablamos hace un tiempito de su famoso western futurista usted recuerda Villalba si claro Westworld Westworld que después se convirtió en serie de HBO muchos años después pero el señor Crichton dirigió otras películas y acá dirige justamente Coma un thriller médico que nos ubica como bien decía Fabio Villalba en Boston Estados Unidos y otra vez estamos en una estructura muy similar no se me ría Villalba está bien estoy intentando ser un políglota usted no porque estaba pensando porque además te faltó como Boston Massachusetts claro claro Massachusetts siempre me dicen que yo hablo muy bien el inglés el inglés este escúcheme Cirulo mire voy a seguir yo porque esto no se puede así yo le voy a contar una particularidad arranquemos por las pavadas que está basada en una novela de Robin Cook usted sabe que hay una serie así de escritores anglosajones que están como muy perfilados todos si usted quiere el thriller de abogados tiene que leer a Grishan si quiere el thriller de médicos tiene que leer a Cook y así con todo los bestsellers de los thrillers así es el de viajes Wilbur Smith hay un montón claro ¿cómo se llama el del psicoanalista? ese también es otro ese es más reciente Kassenbach Kassenbach ahí está toda esa gente que se llena los bolsillos de dinero repitiendo historias no seamos malos porque pueden ser ahí está usted cayendo en algo que en BCO tratamos de no caer que es la idea de acusarlos por ser bestsellers o acusarlos por tener una metodología de trabajo que hace que produzcan muchas obras al año claro lo que pasa que yo no tengo problema con que escriban mucho pero en muchos casos los procesos inflacionarios como sucede con nuestra moneda están a digamos ahí nomás digamos todos los días entonces bueno digamos a veces los nombres priman más que las propias producciones no estamos diciendo ni que Mackey, Crystal ni que Robin Cook sean malos escritores por lo pronto podemos decir que al revés pero bueno está en toda esta camada de escritores de digamos no sé Anne Rice ¿no? vampiros ¿querés leer de vampiros? Anne Rice entonces ahí tenés mundos fantásticos tenés a esta señora ¿cómo se llama? la de Harry Potter Rowling 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 sí Rowling Rowling este este segundo bloque está intratable este saltamos con Link Biscuit y ya lo esto ya es cualquier cosa pero más allá de esto lo interesante es que Criston novelista toma a otro escritor o sea se basa en la novela de Cook para contar una historia que tiene muchas similitudes con Extreme Measures porque hay un misterio que revelar hay una joven médica en este caso que tiene que enfrentar a la corporación y en el medio de todo eso podríamos ponerlo así con una mayúscula el poder totalmente y es sorprendente o no tanto quizás habría que leerlos que en realidad encuentra en esta novela una diégesis muy similar a la del propio Criston o probablemente la haya elegido por eso por cierta afinidad que tiene que ver con cierta noción de de un complot técnico tecnológico ahí en la oscuridad en ciernes de algo que uno no sabe del todo o no ve en lo que es la aparente realidad pero que por debajo se está manejando y que no es lo que aparenta ser también en este caso pero para llegar a eso tenemos que arrancar por nuestra protagonista que es Susan que es una residente ambos protagonistas de la película si se quiere porque vamos a tener a Michael Douglas también son residentes de distinto año en distintas jerarquías dentro del hospital pero lo importante es que Susan tiene una amiga que se va a practicar un aborto básicamente si para los que no saben del otro lado Estados Unidos tiene una buena cantidad de estados donde el aborto es legal hace décadas exacto y donde ellos ya lo tienen como operación de rutina no debería salir nada mal básicamente sin embargo la amiga de Susan Nancy Grimley no despierta de la operación acá se ponen un montón de cosas porque uno durante la operación vio que el anestesiólogo estaba enseñándole a otros residentes como de proceso de anestesia entonces uno empieza a pensar bueno ocurrió un error qué pasó porque además es una chica muy joven Susan obviamente empieza a investigar le ocurrió a mi amiga ¿dónde está mi amiga? ¿qué le ocurrió a mi amiga? ¿por qué le ocurrió a mi amiga? y empieza a descubrir que el hospital tiene al menos unos 200 pacientes en coma por año y de que esos 200 hay 10 casos que son inexplicables exactamente de pronto buscando los papeles ilegalmente buscando algunos favores nuestra protagonista se da cuenta que aparece una cantidad impresionante como decías vos de personas que sin ningún riesgo aparente que se yo una apendicitis una operación muy sencilla todas cuestiones muy menores en los quirúrgicos terminan en coma digamos ¿no? y ahí aparece otra vez lo mismo que decíamos en el bloque anterior los médicos le dicen digo ¿qué? shit happens digamos pasa ¿qué vamos a hacer? son los riesgos del asunto los riesgos del hacer lo cierto es que cuando uno es bueno una excepción dos puede ser tres ya es un problema doscientos estamos hablando de algo extraño digamos ¿no? podemos empezar a ponernos un poco conspiranoicos inclusive de hecho la película tiene un poco de eso digamos ¿no? la miran a ella como una conspiranoica totalmente porque en los números grandes y esto también nos puede llevar a lo que decía Jim Hackman en su discurso en los números grandes pasan 30.000 personas por el quirófano en ese hospital al año que son 200 en relación a esa cantidad total me hace acordar a un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero dejémoslo ahí esto es así la realidad y la ficción ya no se distinguen básicamente no no ya no sabemos que es verdad que no va nunca pero habrá menos ahora hay una punta de hilo que le sirve a Susan para investigar que es que hubo como un pedido de comparación de tejidos y decían bueno pero qué raro para este tipo de operación no es necesario cuando empieza a investigar la computadora central lo pidió ¿no? ahí ya tenemos como un elemento cristoniano ¿no? claro como bueno pero qué hay una inteligencia artificial o hay algo detrás de esas computadoras o se ha dejado en realidad en manos de algoritmos el destino de la gente esa investigación nos lleva a conocer al jefe de anestesiólogos al doctor George pero también al capo del hospital al doctor Harris que es el amigo de Cirulo Richard Bedmark sí señor un gran actor del cine clásico podríamos decir que aquí lo hemos mencionado varias veces sobre todo cuando hicimos Noir en Pick Up on South Street de Samuel Fugler donde claramente tenemos si se quiere como al ángel y al demonio ¿no? y su poca colaboración en participar en la investigación que está interpretado por Rip Thorne que es el EZ de Men in Black sí señor pero muchos años antes sí muchos claramente es el principal sospechoso mientras que el doctor Harris con su bonomía lo pensamos como bueno una persona que está protegiendo a Susan ¿no? porque al mismo tiempo dice bueno ¿sabés que vos pediste esto de la computadora pero no lo podés pedir? yo me voy a quedar con las pruebas las voy a romper vos tranquilízate un poco andá a visitar al psicólogo del hospital hay como una idea de paternidad básicamente o de subestimar ¿no? esta investigación como tratarla como loca como decías antes para desarticular todo lo que pasa es que Susan no se queda tranquila y Susan sigue investigando y se entera que que los casos de coma que no tienen solución los están enviando a algo llamado Instituto Jefferson si y hay un gatillo más Villalba que es justamente la aparición de un caso testigo prontamente digamos o sea después de lo que sucede con su amiga aparece Tom Selleck nada más y nada menos que aparece cinco minutos pero Tom Selleck se viene a hacer una operación de menisco o sea algo que tiene un riesgo de 0,001 y el tipo termina en coma digamos con 35 años eso vuelve a disparar esa ansiedad y eso la va a llevar justamente a este instituto que parece estar vacío lo cual lo hace un tanto aterrador siempre que aparece Tom Selleck tengo que decir que ya no hacen hombres así no claro hombres como Magnum jamás ya no hay más le digo que ancho a lo la volpe no no claro no totalmente este es el bloque jocoso igual estamos hablando de un tema gravísimo pero no importa estamos haciendo nuestra propia asepsia digamos del asunto y así llegamos al instituto Jefferson donde la primera vez que lo vamos a digitar dos veces pero la primera vez que lo visitamos la persona que nos atiende es totalmente maquinal y uno empieza a pensar bueno estamos en un Westworld 2 estamos en un Westworld médico computadora central lo pidió la señora que nos atiende parece no tener ningún tipo de sentimiento o emoción humana después nos vamos a enterar que no que en realidad es una humana y que en realidad forma parte de un complot escudado como una agencia gubernamental donde no tenemos del todo claro luego si eso es recientemente una agencia gubernamental o es solamente la máscara para el verdadero problema que es que en este centro donde tienen a los casos de coma que no se pueden resolver a muy bajo costo porque la verdad es que los pueden llegar a tener por 5 dólares al día una bicoca pero en realidad están teniendo estos cuerpos de personas en coma para quitarle los órganos y venderlos en el mercado negro exactamente tráfico de órganos y bueno digamos uno de los problemas centrales también digamos en la puerta trasera o el patio trasero de la medicina pero ya que mencionaste en la película no digo que esté plagado pero varias veces aparece el tema monetario de hecho los usuarios no digo los pacientes los usuarios cuando Susan descubre porque se mete con el que maneja el sistema y demás ve a partir de que deben cuánta plata deben cuánta guita deben digamos al sistema y después aparece lo del mantenimiento por la cantidad de guita que gastan estos personajes que han quedado en coma digamos entonces y a todo esto tenemos que hablar de un negocio porque está el negocio del tráfico de órganos también tenemos que hablar del propio negocio legal que es el negocio de el hospital Boston el Boston Memorial entonces todo y esto también tiene que ver bastante con la ilusión o lo aparente y lo que es esto es bastante Christon también ¿no? Jurassic Park digamos ¿no? traer a la vida animales que en realidad son para hacer platita Westworld que es un mundo imaginario que guarda dentro la cuestión de hacer platita y acá mucho más descarnado tenemos la cara visible como un lugar de sanidad que lo que está que intenta dar vida o que intenta sostener vida cuando en realidad atrás hay una estructura de comercio muy importante legal e ilegal ¿sí? una que está a flor de piel que es la que le cobran a todos los pacientes y a las personas y aquella que es subterránea que es la del delito podríamos decir al fin y al cabo totalmente sí y donde además bueno si se quiere se le puede sumar la pata o la palabra política que es básicamente uno de es uno de los disparadores de discusión de pareja que tienen al principio Michael Douglas y Susan el personaje de Susan ¿no? donde uy todo el tiempo se queja de Michael Douglas porque todo el tiempo está especulando con bueno cuándo va a ser jefe de residentes etcétera etcétera ¿no? como y Michael Douglas le dice alguien se tiene que alguien se tiene que ocupar alguien se tiene que interesar por la política del hospital ¿no? como no hay un solo no hay solamente un lugar médico esto que decíamos que le planteaba a Jessica Parker a Hurant en medidas extremas como bueno tu decisión no fue médica tu decisión fue moral bueno ¿en qué punto se separan? ¿no? o como se pueden separar si después vamos a entender con claridad que el personaje que encarna Michael Douglas es el típico profesional de carrera digamos ¿no? el personaje que está encontrando los lugares de poder hay una escena totalmente para usar una expresión del habla cotidiana no es santo de mi devoción obviamente claro es un personaje que tiene mucho que aprender y que justamente aprende haciendo el camino que hizo antes Susan exacto casi que le diría que cuando puede abrir los ojos finalmente digamos ¿no? está tan embebido por la estructura hospitalaria por decir por la estructura médica que no ve lo que Susan ha podido encontrar de hecho Susan descubre otra vez en los sótanos descubre el sistema que hace justamente digamos el modus operandi del crimen ¿no? con una dosis de monóxido de carbono bueno ahí está la explicación nosotros no sabemos demasiado de eso pero que induce a la persona a la muerte cerebral digamos entonces es un cuerpo vacío para utilizar en un quirófano específico o sea el quirófano número 8 es el quirófano del crimen digamos ¿no? entonces claro es el crimen perfecto ¿por qué? porque en realidad ni los médicos saben ni los anestesiólogos saben ni las enfermeras saben sino que hay alguien que en un momento aprieta el botonito cuando sabe que hay alguien que es particularmente apto para el tráfico de órganos aprieta el botón coma digamos ¿no? a Michael Douglas le va a costar mucho eso de hecho él va a ser parte del complot previo digamos sin saberlo bueno hay algo muy interesante en la película en sí de por cómo trabaja que también se puede aplicar a medios extremos que es la noción de que todos forman parte del complot aunque no sepan claro por error u omisión claro es terrible uno pues uno está siendo parte y vaya a saber uno en la realidad ¿no? de parte de cuántos delitos ha sido parte sin saber que lo está haciendo básicamente sí claro o en su defecto también eso pensando y abriendo un poco hacia el mundo a cuántas cosas le hace la vista gorda claro a cuántas cosas deja pasar deja ser deja pasar ¿no? el laissez faire entonces ahí es interesante digamos ¿no? porque volvemos a esto de las intenciones buenas intenciones malas intenciones bueno en muchos casos nos sucede y esto tiene que ver básicamente con el sentido trágico de la vida también en que nos estamos inmiscuidos en ciertos despelotes quilombos a veces este ilícitos sin saberlo o mirando para otro lado o a veces el no compromiso esto entiéndase no en términos de politiquería barata por favor pero no comprometiéndonos con nuestra comunidad con nuestra sociedad estamos haciendo algo de eso digamos ¿no? porque dejamos ver dejamos pasar perdón dejamos pasar la indigencia dejamos pasar la miseria dejamos pasar a alguien que está en una situación compleja cuando Adrián acá nos explicaba la famosa escena de el aura al principio ¿qué haces si ves a un tipo tirado en un cajero automático? ¿no? entonces me parece interesante digamos yo no sé si la película es disparadora directa de todo esto pero en esta época sobre todo una época como la que estamos transitando de pandemia hay algo ahí de vista gorda también digamos ¿no? hay un lugar que es el escudo que es el mismo escudo que utilizan los médicos aunque no lo querramos aceptar que es esto de trato de no ver mucho porque me va a hacer mal trato de no emocionarme demasiado al respecto porque me va a hacer mal ¿no? pero también es un grado de irresponsabilidad ¿no? ¿y yo qué haría? y yo no sé y yo qué bueno entonces salgo sin barbijo con barbijo hago todo al revés de lo que me piden que hay que hacer si están equivocados o no estructura gubernamental no lo sé creo que no pero más allá de eso digo está esa idea inclusive hasta la que se la puede ligar al individualismo neoliberal digamos ¿no? para ponerlo en términos bien actuales en donde tenemos una cantidad de responsabilidades a las cuales no le damos ni bola totalmente y lo podemos conocer tanto con el personaje de Susan como su contrapartida masculina en Michael Douglas si se quiere como dos caras de una misma manera o como dos aspectos y espectros distintos en el sentido de Susan comprometida si se quiere pasionalmente en términos de bueno porque es la mía y entró en esa lógica y abandonó sus deberes porque entendemos que es eso Dios dejó de atender lo que tenía que atender etcétera por la investigación y la otra parte es la de Michael Douglas como con la total frialdad de cómo encarar un caso así cuando en realidad habría que encontrar como un punto medio que es la unión de los dos básicamente como la tercera posición donde sí claro el médico tiene que tener esa frialdad para atender un caso en el momento porque si se desespera no funciona pero al mismo tiempo no debe olvidar esa pata humana que es lo que podemos pensar que le ocurrió al doctor Harris verdadero villano detrás de las sombras el hombre detrás de la cortina en esta película exactamente ni yanquis ni marxistas decía un lema hace muchos años cuando se proclamaba como la tercera posición digamos cuando un general un 17 de octubre fue clamado de la plaza vamos a escuchar un poco de música a Billy Alba una muy buena película de Michael Christon para disfrutar así como brotaban los 90 en Extreme Measures acá brotan los 70 pero se respiran los 70 el grano la forma de vestir los peinados todo los tiempos actorales el ritmo de la película todo respira años 70 ya volvemos con Banda Sonora Original ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app barra BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución BSO un varietal irresistible a la Wikipedia a la la a la a la 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 Gracias.